Pero mira, lo que le podríamos explicar a la gente es una cosa muy importante, que nunca se suele explicar en estos casos, pero que realmente hace falta. ¿Qué hacer en caso de atragantamiento por uva? Ah, sí, sí, correcto. Que vemos que la prima en carna se nos ahoga. ¿Qué hay que hacer? Hombre, pues dependiendo de cómo te caiga la prima en carna.